10 Flexores Estos tonos son muy mal, igual los maricones me escuchan Draw fever And we're low Estos maricones los desengushan Yo no doy dinero, pero este es mi lucha ¡Y esta cuñado Fergui le voy a sacar la chuta! Lo haces desde luego, pero ¿qué me estás diciendo tú? Me haces mamagüeo, te pido a la cabina aquí delante No te da vergüenza que estos payasos sean tus representantes No son tus hombres, no son los hombres Dejaste lo que yo siempre sobrevive Ni uno no discute conmigo y tú sabes que son mis compimes A ti no te da vergüenza ser representantes de todo Chile Tú sabes que no ganas dinero y tú sabes que no se golpe No te da vergüenza, no te da vergüenza Sabes que no te conecto Ella capila y me por falta del respeto Perdóname a mi hermano por matar a tus nietos ¡Que soy un criminal! No le da vergüenza a alguien que no fue campeón nacional Ustedes son como la selección nacional Porque le suegue el corazón Se quedan fuera del mundial ¡Que yo no te quiero fuera del mundial! ¡Que yo no te quiero fuera del mundial! ¡Para tu secretaria conmigo ya de presentar! ¡Que yo no te quiero fuera del mundial! ¡El fútbol que prima juliano te gano igualo! ...Dejado hubiera ido al mundial a tu dominar Antes que a lo que avergüece, a nivel internacional Nivel internacional La fiesta sabe ya lo que sucede, lo que es la mano arriba Se sabe que se va a culpar, por esto van a poder hacerlo Se me adelanté a ustedes, mirobrete es pues más rápido que su paso por la O'Level ¡No! 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 ¡Aplausos! ¡F��os! ¡Fíjese! ¡Fansos! ¡Fuenos! ¡Gneros! ¡No sé cómo esa sorpresa que siento Pero hay que ser preso de mi hija, como eres una locura que tengo que matar a la gente improvisada. Yo tengo más fuerte que siento como un boquillón que está completito. Miren cómo es de loco el cual favorito que se ha echado el dito. ¡Venga, pero agua es de roja nunca! No pierdas ciclopedia, no pierdas como drogados. Yo sé que este hueón ha ganado. ¡Ojalá no me hagan tonto como en el año pasado! ¿Qué se hace con esa experiencia? Gracias a la dictopedia, hubo gran trascendencia. Nos demostró lo que es esencia. ¡Y mira lo que tú hiciste, entrándose de calencia! ¡Alguna gente con el cuarto oscuro cae en color mucho, de negro que el color de su futuro! ¡Y por aquel marido parece que por ejemplo lo tengo convocado! ¡Estos son los nuevos, no estás jubilado! La fuerza de un advierto maricón se entendió menos que el presidente de mi nación. Y que tu hace mejor verde, estamos endandiados. ¡Esto no es carneña! ¡Ya me ha fascado! Pero mamá huevo, ven que entienda. Porque si quieres te lo puedo explicar en tu tierra Con sentido, todavía te están gritando nido Ahora me criticáis y en ese evento chupaste el pico No maldito, escuchan que no suelto tanta baba Te rompo el culo nito, acá dice el perro ya ni la corraba Porque me estás golpeando, porque mete en un ring Se mete contra mí y lo derriba encima Porque yo me paro en el ring, tengo el pelo así Porque vengo al nivel super fallaí El chile siempre da asquerra, pero fuiste a México y Messi, y te pusieron de perra. ¿Qué le pasa? Habla de la cultura, con el mar y mar bien, y trae la rimatura. Yo me escruturo, lo saco de la cultura. Habla de maduro, esta niñita inmadura. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Habla de la cultura, y trae la rimatura. Yo me escruturo, lo saco de la cultura. El país está muy bien. Bien, 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 bien. Ok. Muchachos, vamos a tener una cosa. Ok. ¡Venera! ¿Estamos listos? ¡Venera! Ok. Arranca, Venezuela. ¿Estamos listos? ¡Venera! ¡Dicen! ¡Que empiecen los huevos! ¡Oh! ¡Venera! 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 La forma perfecta que se calcula es la forma de destruir Juro por vivirla no hay duda alguna Escribírtela de las maduras ¡Qué lindo! Nuestros teroneros ya no hicieron la intro Así que yo te improviso Te fui a una eticlopedia inmigrante pa' que te lances del quinto piso ¡Mampón! ¡Eres el quinto piso! Y si lo hago bajo en Santiago es para dejar de aquí su piso ¡Soy de coño como Macbony! Los dos ayudantes y el titular creo que es Macbony La forma perfecta que lo hace, me da prosperidad Te voy a dar una paliza y media ¡Yo no escribo! Yo leo la decisión de ella ¡Pero tengo un enfrentino de una batalla seria! ¡Soy batalla seria! Si hoy lo tuyo no concuerda A este maricón le saco la mierda ¡Yo no soy asesino a mí, no me diembla la tierra! ¡Soy de coño le voy a dejar trafiti! ¡Te voy a dejar muerto con amigdaliti! ¡Que soy Macbony en la City! ¡Me cojo a tu hermana fumando! ¡Grimen, grime, grime, grime! ¡Grimen, grime, grime, grime! ¡Soy el niño de su! ¡Yo me cojo a su rocafón como ¡Bus, bus, bus! ¡Bus, bus! ¡Eso es de mi naturaleza! ¡Te ves frente al espejo y tus rimas no pesan! ¡Sí! ¡Tu rimas no pesas! ¡Que me estáis diciendo puras estupideces! ¡Y mejor regresas! ¡Que no te ganó localidad! ¡Te ganó hasta la plaza! ¡Te ganaría el jueputa hasta la puerta de tu casa! ¡Es así! ¡Que ocurre al pasaje contra el sí! ¡Cuando bajes el nivel lo vas a construir feliz Kaiser! ¡Ahora soy peor por ti! ¡Ya! ¡Se nota que es peor! ¡Porque parece que el gato no puede ser mejor! ¡Ahora es peor! ¡Eso se me ocurre! ¡Y me van a sentir peor! ¡Es porque duele esta derrota! ¡Yo soy un cachillo de grato es muy bueno! ¡Por eso es que lo he exhibido! ¡No es una derrota! ¡Ele voy a poner porque surgió a causa de un águia caído! ¡Pero por favor no me gritan de cera! ¡Me están hablando arriba! ¡Yo acabo su carrera! ¡Para competir ese bar en la primera! ¡No conocer el peso de representar una bandera! ¡Pero por favor ¡Es increíble el cuento! ¡Tú ven! ¡Tú ven! ¡Tú ven! ¡Tú ven! ¡Tú ven! ¡Tú ven! Un fuerte aplauso a los dos, un fuerte aplauso a los dos un seguido ¡Chile! 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 Muy bien. ¿Vos estás bien? ¿Vos estás bien? ¿Vos estás bien? Ok. Jurados dos bonitos. A la cuenta de... ¡3, 2, 1, ¡Chile! Muchísimas gracias a todo Chile. ¡Qué gracias, mamá de arriba! ¡Gracias a la chile! ¡Olé! ¡Sigue hablando!